Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna titulada Venezuela Encima y publicada en el diario ADN. Los colombianos, como siempre, nos hemos ido acostumbrando a que el vecino venezolano de tumbos ande hace 40 días en una trifulca que no parece cansarles y ni un lado ni el otro ganen o pierdan posiciones. Creemos que lo máximo que puede pasarles es que se enfrenten en otra guerra civil. Pero como dice que no nos asusta que en un acto de chofer de Buceta, Maduro y sus militares nos declaren la guerra para unificar sus ciudadanos, nos estamos más bien preparando para recibir el millón de venezolanos que huirían de las batallas internas y lo máximo que hemos hecho es mandar unos blindados a la frontera de Paraguachón para darle tema y motivo de guerra al hablantinoso dictador. Como el gobierno de Maduro y sus militares tienen las armas, las usan, las reparten a los milicianos y siguen administrando una confusión de negocios, ambiciones e ideologías que los permite presentar como victimarios. Y como por su lado, los opositores no tienen armamento visible, pero a la par de presentarse como víctimas han montado otra estructura de negocios que les permite seguir rentando en medio del conflicto, ni se van a las armas en confrontación total, ni buscan solución distinta a la de agotarse. Ahora crece el rumor que por estrategia histórica, Maduro y su combo van a generar un conflicto armado con Colombia y así, como hace unos días se tomaron un pedazo del territorio, ahora, con los aviones rusos que poseen y los cinco mil misiles que dicen tener, apuntan a las desprotegidas refinerías de Cartagena y Barranca Bermeja para causarnos gran daño. ¿Estaremos preparados para resistir psicológica y económicamente ese golpe armado y mediático?